A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Cincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicita sus recogidas en www.mandaryservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. El milagroso vino para quedarse. Este es el eslogan con el cual queremos darles a conocer a ustedes esta buena noticia. Tenemos aquí en el Museo de Arte Religioso una réplica del Cristo milagroso de Buga. Llegó esta semana gracias a la generosa labor de don Rubén Darío Echeverry. Y queremos invitarlos a todos para que en el día de mañana, mañana viernes hacia las 7 y media, terminando la procesión de dolores, pues se acerquen aquí porque lo vamos a bendecir. El señor arzobispo va a dar una bendición oficial a este Cristo que se va a quedar con nosotros. Para que todas las personas lo visiten, para que todos los devotos del milagroso de Buga, pues ya no tengan que ir muy lejos. Y aquí en Santa Fe de Antioquia pueden también encomendarse a nuestro señor que siempre con los brazos abiertos está dispuesto a acogernos siempre desde el lugar donde nosotros podamos ofrecerle nuestras oraciones. De manera pues que esta es la invitación, mañana viernes a las 7 y 30 acá en el Museo para la bendición. Y posteriormente pues ciertamente la exposición del Santo Cristo durante toda esta semana y todo este año y todo el tiempo que Dios lo permita. Para que todos los de Santa Fe y los que nos visitan de otras partes puedan contemplar esta belleza que don Rubén nos ha regalado. ¡Gracias!